Pues no lo sé, no lo sé porque queda efectivamente un año y medio o más en celebrarse esos congresos y no veo yo ahora mismo, no vislumbro una preocupación excesiva. Sinceramente no me preocupa, no me quita el sueño. La organización está muy fuerte y aquí en Andalucía hemos demostrado esa fortaleza ganando las elecciones una y otra vez, que es lo que tiene que hacer un partido político.